Soy mujer, no necesito mi herida de su vida Soy mujer, no necesito mi herida de su vida Soy la flor, soy deiko y de miel Soy realidad, soy un teachings Muy gozo, soy tu pie, soy también además tu refugio de paz Soy mujer, no soy esclava, no reina, sé muy bien con su papel, la conciencia No soy un concepto inferior, tengo iguales derechos que tú, con la fuerza de mi plenitud, canta mi alma Soy mujer, pero vivo orgullosa de ser, mueve lunes de luz y color, la mujer que desea tu amor, la mujer la que te ama Soy mujer, no soy esclava, no reina, soy mujer, sé muy bien con su papel, la conciencia No soy un concepto inferior, tengo iguales derechos que tú, con la fuerza de mi plenitud, canta mi alma Soy mujer, pero vivo orgullosa de ser, mueve lunes de luz y color, la mujer que desea tu amor, la que te ama Soy mujer, no 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 soy mujer,